Y tal fue ver el futuro y volver Llega el tiempo de retroceder De vuelta al 84, voy a cantar como cantaba el gato La escuela de Papa Hero y Prince Jazz Go DJ style, el original danzar Ven dírenle bomb, ven dírenle bomb Ven dírenle bomb, bomb, dírenle bomb skin No puedes negarme que se siente bien Ven dírenle bomb, bomb, dírenle bomb Digo saca, prende y sorprende Déjame probar, yo sé que tiene verde Desde acá lo veo casi fosforescente Eso no se pierde aquí ni por accidente Digo saca, prende y sorprende Fumando es como la gente se entiende Esa ultra voz de la conciencia no miente Aunque los otros cinco sentidos lo intenten Digo saca, prende y sorprende Nunca hemos ido de seguir la corriente Deja que el perico de la nariz se reviente Por acá seguimos alimentando la mente Digo saca, prende y sorprende Saca, prende y sorprende Saca, prende y sorprende Saca, prende y sorprende Ven dírenle bomb, ven dírenle bomb Ven dírenle bomb, bomb, dírenle bomb skin No puedes negarme que se siente bien Ven dírenle bomb, bomb, dírenle bomb Digo saca, prende y sorprende De tiempo de que nos hablemos de frente En Uruguay se sentó un precedente Más que necesario el cambio es inminente Digo saca, prende y sorprende De esta lucha siempre hemos estado en el frente Civilizadamente desobedientes Aunque aparentemos ser los locos de siempre Digo saca, prende y sorprende No es que no importe lo que piense la gente Es que poco...